El día de hoy vamos a estar viendo en gráficos cómo se representa cada país de América Latina entre más o menos inseguro. Así que mira, yo creo que va a estar bastante interesante los videos que nos presentan. Estos gráficos vienen desde un año en específico y vamos avanzando hasta la actualidad. Así que pues vamos a ver qué nos deparan, qué resultados nos dan estos gráficos y comentamos como siempre un poco al respecto. Entonces ya deja tu like y suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Carla Marcelo y bienvenidos a mi canal. Ok, aquí comenzamos con el top de una vez y aquí nos muestran el año. Como les comenté, este video va a ser desde 1991 y vemos del lugar número uno Colombia. Que ya sabemos que Colombia no vivió su mejor época por aquellos años. Aquí están principalmente las líneas que nos van a mostrar van a ser principalmente de los menos seguros de América Latina. Así que pues es entendible, ok. Luego en el top está Puerto Rico, Brasil, México, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica. Y se le agregan Guatemala y Cuba. Y entre ellos pues van variando las posiciones, ok. Tenemos Guatemala en segundo lugar, Puerto Rico, Honduras, Venezuela. Ya para el 93 está tocando el puesto 5, 6. Ojo, ojo, ojito. Ojito con este movimiento drástico. Llegó a El Salvador en el 94 a posicionarse en el puesto número 1. No, de manera contundente, pero recontra contundente. Yo entiendo que esto es visto o tomado en cuenta en mayor medida. Porque sabemos que El Salvador es un país bastante chiquito. Y el índice delincuencial había sido bastante alto en los últimos años. Mira, desde los 90. Así que por ende, si es chiquito y hay menos gente y hay mayor cantidad de delincuentes. Pues eso hace que sea mayor la cantidad de delincuencia en líneas generales. Que mira cómo hace que los demás países se vean súper chiquitos. Aún así seguimos con Colombia en el puesto número 3. Wow. Aquí, bueno, aquí nos explican en qué se basan, ¿no? Básicamente homicidios por cada 100.000 habitantes. Está fuerte El Salvador, mira. Ya vamos por el 96. Wow. Ahora se sigue Colombia en segundo lugar. Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, México, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica. Costa Rica hasta ahora ha estado en los últimos puestos. Cuba también ha estado en los últimos puestos. Por ahí se intercambia en algún que otro país. Mira, Venezuela para el 99. Ojito, ya va, ¿qué pasó en Colombia? Colombia a finales de los 90 estuvo también bastante fuerte. Que se viene aumentando esta línea bastante, de manera, de manera bastante drástica. Y Venezuela también va subiendo. Mira, no te lo pierdas. Entró Paraguay al top. Por otro lado, hay países que van bajando, como México, por ejemplo. El Salvador le va bajando. Colombia se posicionó ya para inicios del 2000 en el puesto número uno de nuevo. Venezuela de cuarta. Brasil, Puerto Rico. México va bajando. Ya estamos cerca del 2023. 2023 y Honduras ahora se ponen en el puesto número dos. Y casi puesto número uno. Casi, casi, casi. Honduras, puesto número uno. El Salvador, puesto número uno para 2023. 2024. Venezuela sigue de cuarto. Chile entró en el último lugar para 2004. Dije 2024. El Salvador sigue puesto número uno. Uno con bastante diferencia. Qué fuerte. ¿No te parece fuerte ver este tipo de gráficos? A veces es como contundente. Es como un simple gráfico. Pero que te lo muestra de esta manera. Es como, mira, Venezuela. Venezuela ya va a tener un repunte. Lamentablemente, en la historia de Venezuela en los últimos años ha sido... Bueno, no es un secreto que de repente se puso muy peligroso en algún momento. Y aquí claramente se va viendo que ya para el 2006 se pone en el puesto número dos. De manera bastante rápida van aumentando. Aún El Salvador está en el primer lugar. Ahora Honduras en el primer lugar. Venezuela en el segundo lugar. Venezuela en el tercer lugar. El Salvador se volvió a poner en el puesto número uno en el 2009. Wow. El tema en El Salvador ha estado bastante complicado. Venezuela en el puesto número tres. O sea, se lo han disputado durante años. El Salvador, Honduras y Venezuela. Por otro lado está en la parte ya más abajo. Colombia le bajó dos ya para los años avanzados del 2000. Así que bien por Colombia. Ya muy abajito. De último tenemos a Cuba y Chile. Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Panamá, México, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico. Ok, para el 2009 bajó un poquito. Aunque Honduras igual remontó el puesto número uno. Pero los demás países como que van bajando. Mira, bajó un poquito. Bajó un poquito. El Salvador. Ojito El Salvador. Ojito El Salvador. 2012. 2012 bajó bastante. Mira, mira, mira. Venezuela y Venezuela para arriba. Ok, pero El Salvador bajó bastante para esa fecha. Ok, sube bastante Venezuela. Siento que se va a poner en cualquier momento el puesto número uno. Vuelve a subir de manera potente El Salvador. Probablemente ponerse en el puesto número uno de manera inminente. Y así es para el 2015. Venezuela en segundo lugar. Ay, santo pancho. Venezuela estuvo potente. La verdad no te voy a negar que Venezuela estuvo potente por estos años. Sigue Colombia. A ver, Brasil de cuarto. Guatemala quinto. Colombia sexto. Puerto Rico séptimo. México octavo. República Dominicana noveno. Costa Rica décimo. Costa Rica también subió. Mientras tanto Cuba y Chile siguen estando bastante abajo. Ok. Tenía que llegar su momento. Lamentablemente. El 2017 fue de los peores años para Venezuela. No solo... A ver, menos seguro en general, ¿no? Esto se basa en homicidios. Pero en general ya el tema de la migración estaba vuelta loca. Y fue una locura absoluta en Venezuela para esta época. O a partir de esta época. Y lo podemos ver como de manera inminente se posiciona en el primer puesto de este top. México también ha subido un poquito para esta fecha. Ubicándose en el puesto número 4. Se lo siguen disputando el puesto 2 entre El Salvador y Honduras. Seguramente vamos a notar una bajada contundente de El Salvador. Como ya lo estamos notando a partir del 2020. Ha bajado, mira. Y ahora se posiciona en el puesto número 5. México en el 3. Colombia en el 4. Y vamos a ver como de manera rotunda El Salvador llega casi que a cero. Mientras tanto Venezuela lamentablemente hasta el 2022 sigue estando en el puesto número 1. ¿Dónde está quedando El Salvador? Por aquí lo vemos. 7.8 No me digas que llegaste hasta el 2022. No me digas que llegaste hasta el 2022. Estamos en el 2024. ¿Cómo pudo haber terminado con Venezuela en el puesto número 1? Espérate. Espérate. Tenías que ponerme más. Ya va. Ya va que quiero terminar de ver la lista. Ok, aquí tenemos. Quedó Venezuela lamentablemente. La verdad no me esperé que fuera a estar de primero. Pero bueno, yo creo. Bueno, a ver, hasta el 2022 sinceramente sí. Probablemente sí se merecía quedar en el puesto número 1. Pero sería interesante ver qué ha pasado y cómo están esos gráficos ahorita en la actualidad en el 2024. Porque creo que El Salvador incluso debería estar mucho más abajo de lo que está. Porque viene cierto que, bueno, como ya todos sabemos, el índice de delincuencia ha estado muchísimo más bajo en estos últimos dos años. Venezuela también se ha controlado realmente. Venezuela, no sé, es como un mundo extraño. Venezuela es muy extraño todo lo que pasa, pero de igual manera el tema de la seguridad ha cambiado mucho. De hecho, se siente un país muy seguro. La verdad, extrañamente. Quedó entonces Venezuela en primer lugar. Honduras en segundo lugar. En tercer lugar, México. En tercer lugar, Ecuador. Escúchame que necesito como con urgencia que me actualicen esta lista. Porque Ecuador lamentablemente ha aumentado su inseguridad. Así que probablemente suba uno o incluso dos puestos en estos últimos dos años. Sin duda alguna. Ecuador y Colombia estuvieron bastante cerca, prácticamente empatados. Yo diría que Colombia también. A ver, Colombia probablemente esté más o menos en la misma. Otelo es un poquito menos, o sea, más abajo, menos, más, menos, inseguro. Y pues esos son de los países que yo puedo hablar porque son los que tengo cerca, los que he escuchado, incluso en los que he vivido para poder opinar de ellos. De resto, mira, podemos decir que Cuba se quedó bastante abajo, igual que Chile. Y el resto de países tuvieron una media bastante baja en comparación con Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, México y Brasil y Puerto Rico. Que fueron como los que siempre estuvieron disputándose los primeros cinco puestos aproximadamente. Pero bueno, imagínate tú. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto? Por cierto, el nombre del canal del cual vimos este video es La Vida en un Gráfico. Que como siempre se los voy a dejar en la parte de la descripción para que vean más de su contenido. Los gráficos son bastante interesantes porque te hacen tener como una... A ver, no sé cómo entenderlo de una manera rápida de ver los cambios, ver el pasar de los años. Y cómo todo va cambiando de posición de manera constante. Y que de repente un año puede ser un año bastante bueno para un país. Y al otro no. Una década, un siglo. Y al otro siglo no. Y así. Y eso también se toma a nivel personal. Mira, para que tengas... Y para que sepas que a veces los días malos dejan de ser malos de la noche a la mañana. Y los días buenos dejan de ser buenos de la noche a la mañana. Para que no crees que cuando estás mal va a durar para toda la vida. Y cuando estás bien va a durar para toda la vida. Mira, es un ejemplo que podemos tomarlo de manera personal también. Está bastante interesante. Vuelvo y repito. Ver cómo todo fluctúa en un gráfico. Pero bastante triste también porque en este caso fue en cuanto a inseguridad. Quedó mi país como número uno. Aunque siento que en estos últimos dos años ha cambiado bastante la situación. Sería interesante ver uno más actualizado. ¿Qué miras tú al respecto? Como siempre te voy a estar leyendo en la parte de los comentarios. Recuerda que mis redes sociales también están en la parte de la descripción. Por si me quieres ir a seguir en alguna de ellas. Deja tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchos besos. Pórtense bien. Bye.